Mi nombre es Lucero Kimberly Lébano Martínez. Vivimos seis. Yo, mi esposo, mi hija, mi suegro, mi suegra, la abuelita que es mamá de mi suegro. Mi barrio es Macatón, Guaral. Ama de casa, cuido a mi bebé, me levanto a preparar desayuno para mi esposo, para que se vaya a trabajar. El agua acá es de pozo, que acá cada semanal o así lo limpian. Y cuando cierran la llave, limpian el agua, le echan bastante clorox. Y cuando abren ya, y acá abrimos, cae blanco como leche. Porque sale otro gusto, como amargoso, como clorox, sale en tu boca, sientes el clorox en tu boca. Cae y nos da miedo de consumir esa agua, por lo que nos hace daño a nosotros. Teníamos que hacer hervir el agua, porque así nomás no consumimos. Filtro significa bastante para mí, agradezco bastante por traer este filtro de agua. Que ya no estoy preocupada que me voy a tomar agua del caño y que me va a doler mi estómago. Ya no estoy preocupada que voy a tomar agua con clorox. Ya no, ya. Es más limpia, parece agua mineral. Parece que estuviera tomando agua mineral. Muchas gracias, muy amable a Global Ventures por traer este filtro de agua. Gracias. Gracias. Gracias.